Muy buenos días. La pizpireta Alba Carrillo no se ha quedado contenta con su deluxe. No, y no se ha quedado contenta porque en una entrevista a Jorge Javier Vázquez le ha reconocido que ha callado muchas cosas y que tiene muchas cosas que decir. ¿Qué nos está queriendo vender Alba Carrillo? ¿Otra deluxe? ¿Quiere plantarse como tertuliana en Sálvame? Claro, a cambio de buen dinerito. ¿Qué más burradas puede contar esta mujer sobre su relación con Feliciano López? Estaremos expectantes. Pero está claro que Alba Carrillo ha visto que en el Sálvame están desesperados y creo que no le importa, no sé si como diría Estela Reynos, de abrir el cajón de mierda o directamente inventarse un cajón de mierda. Pero desde luego que esta mujer, por 60.000 cochinos euros, haya decidido poner de vuelta y media a Feliciano López con verdades o con medias verdades, y el propio Jorge Javier Vázquez dice y sospecha que hay medias verdades ahí en las acusaciones de Alba Carrillo, tiene desde luego, tiene muchas sospechas de que la señora Carrillo lo que quiere es buscar protagonismo y sobre todo buscar pasta, porque necesita trabajar de algo. Vamos a ver qué sucede, porque en los próximos días habrá novedades, seguramente va a haber novedades al respecto de esta lucha Alba Carrillo-Feliciano López. No sé si por un polígrafo, un deluxe o una colaboración habitual en el Sálvame. Esperamos acontecimientos. Muy buenos días y que pasen ustedes una excelente mañana de jueves.